¡Hola, María! Te voy a hacer 49 preguntas. Si no sabes la respuesta, te quedas a, a, paso a la siguiente. País preferido. Australia. España. México. Eh, no lo sé. Tailandia. Australia, Italia, España. Lo primero que piensas cuando despiertas. ¿Hace sol? ¿Cuántos mails tendré en el inbox? Café. Aprojar. Eh, al mar. Disfrutar. Paso. Me voy al palo. ¿Qué hora es? No sé. Eh, ¿y ahora qué hago? Surf. Qué buen día. ¿Solf? Qué sueño. Vamos. Eh, buenas noches. Me voy al palo. 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 Me voy al palo.